Luego de que Ximena Córdoba terminó con Raúl Coronado, ahora se siente en las nubes y soñada con Giovanni porque la trata como una reina. A quienes vimos misteriosamente juntitos fue al empresario Giovanni Medina, de 32 años, y a la actriz y conductora Ximena Córdoba, de 42, el pasado viernes, 13 de mayo, en la zona VIP del concierto que ofreció Grupo Intocable en la Plaza de Toros de la Ciudad de México. Platicamos con un amigo de Giovanni y nos contó que la pareja tiene más de mes y medio saliendo y que hasta él, momento las cosas entre ellos van viento en popa. Vimos a Giovanni muy bien acompañado de Ximena Córdoba en el concierto de Intocable. Hasta que los vieron juntos, ríe, ese chisme ya tiene como dos meses muy bien guardadito. No se habían dejado ver en público, pero el viernes fueron al concierto de Intocable y estuvieron todo el tiempo en plan romántico, aunque al mismo tiempo cuidándose de no ser captados tan juntos. Luego de que Ximena Córdoba terminó con Raúl Coronado, ahora se siente en las nubes y soñada con Giovanni porque la trata como una reina. A quienes vimos misteriosamente juntitos fue al empresario Giovanni Medina, de 32 años, y a la actriz y conductora Ximena Córdoba, de 42, el pasado viernes, 13 de mayo, en la zona VIP del concierto que ofreció Grupo Intocable en la Plaza de Toros de la Ciudad de México. Platicamos con un amigo de Giovanni y nos contó que la pareja tiene más de mes y medio saliendo y que hasta el momento las cosas entre ellos van viento en popa. Vimos a Giovanni muy bien acompañado de Ximena Córdoba en el concierto de Intocable. Hasta que los vieron juntos, ríe, ese chisme ya tiene como dos meses muy bien guardadito. No se habían dejado ver en público, pero el viernes fueron al concierto de Intocable y estuvieron todo el tiempo en plan romántico, aunque al mismo tiempo cuidándose de no ser captados tan juntos. ¿Y él aceptó? Claro que aceptó llevársela tranquila porque está encantado con ella, sabe perfecto cómo conquistar a una mujer, así que al menos ahora ella se siente en las nubes y soñada porque él la trata como a una reina, aunque por ahora solo es amistad y coqueteo. Quizás en un futuro sí se dé algo más, pero mientras. Al menos ya se animaron a salir a lugares públicos y ya pudieron cacharlos. Eso habla de que las cosas van muy bien. ¿Y cómo fue que se conocieron? ¿Quién tomó la iniciativa de salir? Ya se conocían desde hace un par de años, se habían seguido en redes sociales. Habían estado en comunicación y salieron un par de veces, pero ahora fue Giovanni quien dio el primer paso. ¿Y cómo fue? Él le pidió que salieran, le dijo que la quería conocer y que se diera la oportunidad de conocer a un buen hombre. Ella le dijo que sí, pero que se la quería llevar tranquila. ¿Qué fue lo que a Ximena le gustó a Giovanni como para aceptar salir con él? Pues mira, de él se han dicho muchas cosas. Se le ha tachado de ser un hombre violento con las mujeres. Pero Ximena, te repito, después de pasar por un escándalo donde le dijeron de todo en redes sociales. Pues digamos que ya está curada de espanto. Lo que ella quiere es enamorarse de un hombre que la trate bien y hasta ahorita las cosas con Gio han ido de maravilla. Y te insisto, no son novios, pero se gustan. ¿Los ves bien juntos? Se nota que la están pasando bien y puedo decir que ambos se ven entusiasmados y disfrutando el momento. Ella está encantada, pero aún con los pies en la tierra. No me creas mucho, pero escuché que si se llegaran a dar las cosas entre ellos, Ximena lo iba a negar. Por lo que te digo de que ahorita no quiere escándalos, pero mañana puede cambiar de opinión. La diferencia de edades no fue problema. Cero, de hecho, a ella le gustan menores. Ríe, Raúl, Coronado. Era cinco años menor y Gio es diez años menor que Xime, pero te diré algo, se llevan de maravilla. Ella es muy tranquila y muy alivianada. Él hasta ahora se ha comportado a la altura, como todo un caballero, y le demuestra que solo hay diferencia de edad, pero no de mentalidad. Se ve que es un hombre con experiencia y digamos que maduro y centrado a pesar de sus escándalos. Hago mucho hincapié en ello porque todos conocemos a un Giovanni Medina, pero ahora por Ximena estamos conociendo a otro. Oye, ¿y qué pasó con la relación que Ximena tenía con Raúl Coronado? Pues no funcionó. Como te decía, ella se sintió muy agobiada por la presión de la prensa y los ataques de redes sociales porque, aunque él no estaba casado, vivía con su pareja y se había salido de su casa para empezar una relación con Ximena. Sin embargo, la competencia de baile en la que se conocieron duró más que su relación. Por eso te decía que Gio y Xim se encontraban solteros cuando empezaron a salir y ella se la quiere llevar tranquila. Y la relación que había iniciado Giovanni con otra mujer de origen brasileño de nombre Daniele Krellin, de Gio con Daniele, la brasileña, siguen saliendo. Como buen hombre, no ha apagado sus velitas y como no es novio de Ximena, disfruta de seguir saliendo con amigas. Pero así como lo han visto con Daniele y luego con Ximena, el día de mañana lo podrían ver con otra guapa mujer disfrutando su soltería. Aunque con Ximena todo podría pasar, ríe, ya el tiempo lo dirá, finalizó.